hola a todos cómo están bienvenidos al capítulo número 9 hoy día vamos a hablar sobre digitalizado edición y retoque temas que nos han preguntado bastante por todos nuestros canales y vamos a partir un poco con el contexto hoy y disputa el contexto es súper necesario en el tema que vamos a hablar hoy día para poder diferenciar conceptos y creo yo que hay que tener la película clara a película que tiene la película clara para poder como tener precisión conceptual y si esa hueá es súper importante cuando vamos cuando nos refiramos a los a los temas que vamos a hablar sí porque hay diferencias entre 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 conceptos muy básicos como por ejemplo editar versus retocar cuál es la diferencia y vamos a ver un poquito de eso ahora o digitalizar y positivar un retoque etcétera contaje partamos con algo simple que es el concepto de edición cuando uno toma una foto y tiene un archivo fotográfico el proceso de edición es básicamente elegir qué fotos de todas las que tomé son aquellas con las que les quiero trabajar el proceso de edición puede ser un proceso de edición inicial donde eliges todas las fotos que tomaste por ejemplo tomaste tres rollos de esas 36 fotos por tres elegiste 20 fotos y con esas 20 fotos son las que vas a trabajar más adelante y de esas 20 puede que finalmente te queda solamente con 10 en un proceso de edición posterior pero edición es básicamente elegir elegir ordenar y organizar tu fotografía claro está el típico error de pronto de decir hoy voy a editar esta foto y se enfocan en una foto y empezar a hacer cosas como cambiar el color limpiar ciertas cositas y eso no es ediciones o de retoque no tal cual para mí siempre para mí siempre fue edición era como meterme a photoshop y borrar una pelucita claro pero el proceso de retoque el proceso de retoque incluye por ejemplo la limpieza que decía mayro edición de color los balances de blanco las posiciones las curvas etcétera y la limpieza puede ser tan simple como eliminar las pelusas como por ejemplo eliminar una persona completamente de la fotografía dentro del retoque hoy hablando de eliminar personas se acuerdan que antes no había fotos que entonces las típicas fotos familiar y cuando querían dejar a alguien afuera la impresión en la gente la rompía claro una persona sin cabeza ese proceso se llama manipulación la manipulación fotográfica que es como un sub un sub conjunto del retoque que es cuando efectivamente cortas una foto o la pintas encima hay varias fotos históricas muy famosos que están manipuladas más allá del retoque que pudiesen tener y que son muy divertidas que podemos mostrar después un par cuando cuando nosotros tomamos fotos digitales en general no existen los procesos como de digitalización que tenemos en las fotos análogas simplemente existe el proceso de edición de retoque manipulación eventualmente podemos hacer algún tipo de montaje donde que se hace previo a la fotografía es decir cuando por ejemplo no sé si han visto esta foto donde se pone un fondo una escena y hay un actor mejor dicho un modelo o una modelo y este proceso de montaje es donde la fotografía se crea especialmente si se pasa en moda tuve así mucho montaje pero si la mía es puro montaje yo no estoy capturando situaciones reales sino que estoy armando imaginarios escenas y después de todo este proceso si es que tomaste en análogo viene el proceso de digitalizado y de positivación que son procesos que son completamente distintos porque la fotografía ya está hecha a lo digital me refiero hoy en el encuentro brígido cómo están estos conceptos de errados como de edición del montaje siempre se habla como de esta foto está montada como que es un montaje fotográfico como que es la manipulación generalmente lo que te estáis refiriendo no es un montaje en sí y lo mismo con la edición pueden ser pueden ser problemas de traducción y además son palabras que son bastante similares entre sí yo creo que para poder tener una conversación seria hay que ponerse de acuerdo en qué qué palabras utilizar para cada concepto y eso es todo si es que alguien dice que está montando una fotografía y se refiere al proceso de moda por ejemplo donde montas toda una escena y donde está perfecto pero si alguien habla de esta imagen está montada quizás se refieren a que pusieron otra foto encima y hablando sobre el concepto literal de montar una foto encima de otra eso es todo entonces no necesariamente están equivocados sino que hay como hay conceptos que son demasiado similares y especialmente en español que por ejemplo la diferencia entre entre el montar y manipular entonces uno monta un escena está manipulando la realidad pero no la normal no la manipula una vez tomada la fotografía sino que la manipula antes esa es la única diferencia hablemos al toque bueno me parece yo tengo yo cacho una una foto que es súper interesante y también es súper conocida que tiene que ver con una manipulación y era en la segunda guerra mundial donde en berlín ganaban los soviéticos habían como se habían apoderado de la ciudad hay una foto típica de de la bandera de la unión soviética sobre como una infraestructura donde se veía a la ciudad completa y en la típica donde claro una bandera gigante 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 y esa foto bueno esta persona hizo esa foto porque la foto que se acuerdan también hay una que es de los gringos como con una bandera también gigante exacto claro entonces esa foto también se usó mucho como propaganda y eso también ayudó a generar un montón de un montón de recursos también para seguir invirtiendo en guerra la primera es manipulada y la segunda montaje no no pero no no la primera es original según yo la de la bandera estadounidense esa original los soviéticos quisieron ocupar la misma técnica de ocupar una foto como emblema y generar cosas por ejemplo generar recursos monetarios para seguir con la guerra propaganda entonces mandaron a un fotógrafo que solamente disparará está está buscando esta escena de la bandera cachai entonces lo que disparó a un rollo completo en esta misma escena buscando la foto precisa para poder como después mandarla a todos lados cachai la raja de esa foto estoy hablando entonces los soviéticos quisieron hacer lo mismo y lograron esta foto que el loco dijo ya tengo esta bandera y él andaba con su bandera cachai y buscó gente que andaba por ahí decía ya ponte tú acá quiero hacerte una foto porque quiero lograr esto entonces eso en que es un montaje armando una escena ficticia está armando la escena claro claro y ahora hay otra cosa que también es súper interesante con esa foto que ya los locos revelaron el rollo tienen a las 36 fotos y escogieron una esta es la foto que nos gusta porque no sé la composición la bandera se ve gigante esa es la edición esa es la edición y luego claro escogieron una esa es la edición y luego cuando ampliaron la foto y la vieron como bien se dieron cuenta de que los soldados tenía mientras que agarraba la bandera cachai como en este gesto andaban con muchos relojes me recuerda esa historia con muchos relojes sí entonces lo que tuvieron que hacer fue retocar sí exacto retocar y con una aguja literalmente rayar el negativo para poder eso es manipulación para poder eliminar los relojes porque al tener tanto reloje eso significaba que los soldados están portando mal pues claro estaban luteando andaban claro aceptando robando terminó el call of duty no porque el loot es una palabra en el cuerpo sí lo de robar sí lo de robar claro como saquear exacto saquear como la gente pero no lo mismo de la gente que vende loot que también roban claro oye ya pues entonces estos locos se veía súper mal éticamente y no le ayudaba como a comunicar este mensaje entonces por eso se lo tuvieron que borrar y ahora están todos los que con gallitos dirigidos están todas las fotos sin relojes pero la original tenían dos o tres relojes cada uno y esa esa era la hueá que se llamaba mano chopeo antes uno uno se puede reír como no sé si era un término que ya desusada o quizás empezó o surgió cuando ya existió el photoshop pero después los gallos que todavía trabajaban en fotografía análoga hablaban del mano chopeo porque lo bueno es la ampliadora como que movían las manos ocultando capas pisando ese hueá oscura el proceso el proceso de retoque hay una foto muy famosa de mohamad alí si no me equivoco que que utiliza que el puño que habla del puño donde se ve el proceso de retoque que básicamente a través del proceso de ampliación poder generar más luces y sombras para poder acentuar características de la foto que la foto original captura pero pero no detalla desde la forma en que el proceso de ampliación logra hay varias fotos fotos más retocadas que son súper interesantes pero me gustaría hablar un poquito de la de la manipulación porque hay una hay una foto muy famosa de drotea lunch que es la típica forma foto que sale en un diario sobre esto es si no me equivoco en la plena época de recesión de eeuu que si no es primera guerra mundial o segunda guerra mundial felipe no me acuerdo pero una foto reportaje donde donde se ve una madre con dos hijos en una tienda y esta foto sale publicada y cuando se publica se se retoca un montón para el diario y además se elimina una mano que está presente en un borde y esa mano se elimina el dedo gordo y esa manipulación básicamente para poder dar la sensación de que la de la mujer está sola y no está acompañada para para acentuar la soledad de la persona que se está fotografiando y vale un detalle súper sutil porque la mano es como que pasa muy piola no pasa súper súper piola pero pero es una es un ejemplo de manipulación que 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 el que el fotógrafo elige ser para poder acentuar el discurso que está fotografiando y es muy interesante como querían evidenciar que era una mujer sola quizás como abandonada la soledad pero como parecía una mano como que les cagaba eso porque bueno no está sola porque hay alguien al lado exacto tal cual y y a través de ese mismo proceso manipulación después hay un proceso de retoque para los diarios no sé si la gente sabe pero los diarios antes eran impresos en papel blanco y negro ya no hay muchos diarios en circulación la foto era en blanco y negro y el proceso de impresión era un proceso bastante más básico que tenemos ahora donde hay colores hay gradientes etcétera entonces la fotografía necesitaba ser contrastada de forma en que cuando se imprimiese se fue ese sería esa de la mejor manera posible y podemos mostrar una foto del proceso de de retoque que se hace en esta foto que esto fue una exposición que tuve la suerte de ir de dorotea y ahí está el foto es muy interesante el proceso de retoque oye también de retoque y manipulación también estoy cachando que tienen como un pintado atrás como de pronto para generar más contraste con el fondo exacto tal cual eso es para poder generar si es notable porque claro nosotros cuando retocamos retocamos balanceamos un poco los colores agregamos o quitamos un poco más de contraste vemos las sombras etcétera pero en general cuando mandamos a imprimir no tenemos este problema porque las impresoras actuales o los procesos de impresión actuales son procesos que son muy detallados y logran ser muy fieles a la realidad pero antes los procesos de multiplicación de la imagen eran bastante más precarios por eso está pintada de blanco atrás pero ahora no es que no se haga sino que ahora se hace de distintas formas por ejemplo la foto publicitaria o en retoca y cielo saca y persona saca y hoja como dais brazos un montón de huevos día a día que uno no nota y ustedes se acuerdan que no sé si ustedes alcanzaron a ver los kits de retoque de fotografía análoga que eran como unas pequeñas temperitas que venían como unos en unos pocillos chiquititos bueno depende la cantidad del gallo que utilizaba pero venía el pincel era como comprar un set de témperas o acuarelas pero era especial para pintar negativo y para pintar ampliaciones y venían todos los como escala escala de grises entonces mi tío que mi tío jorge que era fotógrafo que le mando un saludo donde quiera que esté mi tío jorge querido era fotógrafo y tenía tenía estos sets de pintura que cada vez que pasaba algo un puntito un puntito negro para pintar el negativo para pintar la ampliación era una profesión totalmente distinta o un oficio en verdad totalmente distinta yo no alcancé a ver eso no esa hueá del año 80 90 pero él llevaba el detalle como que podía no cualquier one también lo podía hacer porque tenía que tener como una habilidad de dibujo un oficio real oficio claro si no te mandaba y un hecho homo ese que cumplió años cumplió 10 años el hecho homo oye y por qué no aprovechamos ya que estamos hablando de 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 ampliación y de revisión de negativos vemos el trabajo que hace o hizo el pablo inirio que era como el gran maestro del cuarto oscuro de magnum que me acordé porque adelantaron la foto de mohamed ali perfecto tomás webker y todas las fotos de james dean que bueno hay una foto que las vamos a mostrar aquí donde el pablo inirio que era el maestro del cuarto oscuro de magnum bueno hacía todas sus anotaciones dentro de la primera o sea ha sido una primera ampliación hacía todas las modificaciones anotaciones de cuántos pasos para arriba cuántos pasos para abajo etcétera y después sacaba y hay una foto de la foto final pero el brijo el trabajo que el proceso de ampliación lo que uno hace es básicamente tomar una foto en el papel de la foto en negativo y en ese proceso uno puede agregar o quitar pasos de exposición en cada uno de los elementos preso felipe hablaba del mano chopeo literalmente puedes poner la mano y bloquear la generar sombra para generar sombra para que una zona esté más o menos expuesta que las otras y los profesionales ocupaban no solamente la mano sino que además ocupan pequeñas cartillas que ellos iban cortando tomaban la foto la recortaban y y cortaban pedazos de papel para poder exponer más una zona que otra y generar un resultado que por ejemplo en la foto de james dean que toma de misistoc que esté muy oscura inicialmente genera una separación del sujeto con el fondo que es notablemente distinta a la foto original y a la larga tus manos son pinceles porque es como que va y va y como generando como capas de sombra que a la larga es como una larga exposición la huevo es como cuando saca una foto en la calle ser los autos pero claro estoy habiendo la polla de papel y toda la huevo es increíble es un oficio que que está un poco perdido pero en general el trabajo que uno hace cuando está después de digitalizar una foto análoga y el proceso retoque uno tienta a revivir eso especialmente está ocupando por ejemplo lo que le había pasado a felipe que reveló un rollo blanco y negro perdón un rollo color en blanco y negro este proceso de retoque le permite salvar la fotografía y poder recuperar información que se encuentra en el archivo digitalizado oye y el rol quizá insisto en la hueá pero la pega que se llevan estos gallos en el laboratorio oscuro era un oficio totalmente distinto a ser fotógrafo o sea es notable bueno era igual que especializaban en eso exacto me acuerdo en una entrevista de hay un libro de cartel expresión que se llama ver es un todo es un libro clásico que lo están lo venden a la librería antártica que es un pura entrevista a la antártica bueno haciendo propaganda en cualquier librería y de un libro cortito pura entrevista a ver son tiene ese hueón es un fotógrafo piola y el buen decía el buen decía en una entrevista que él se preocupaba sacar la foto y entregar los negativos él no revelaba no ampliaba no hacía ni una hueá confiaba completamente en el laboratorio trabajando en cuarto oscuro el laboratorista de magnum y el buen definía qué hacer con la foto porque él no se metía él solamente la exponía aquí están los rollos y chau para que el equipo para que cachemos el rol de la importancia de los de estos gallos por los laboratoristas igual pasa ahora porque por ejemplo ya que estoy metido en la foto moda editorial y también lo comercial hay retocadores que no son fotógrafos onda la mayoría de los retocadores no son fotógrafos sino que los diseñadores o no sé gente que seca en photoshop y hace esa pega entonces a mí de repente me pasa que el cliente le gusta como retoco yo y me manda a retocar a mí la foto pero también me pasa que no sé pues estoy haciendo una foto de un auto y hay un retocador que sólo se especializa en retocar auto entonces se lo mandan a ellos ciegamente cachai claro y también hay fotógrafos que tienen su retocador favorito que ellos no retocan nada y le mandan todas todas las pegas como a la misma persona entonces como lo mismo de adelante pero se sigue pasando ahora a mí me gustaría aprender de retoque igual me gustaría saber editar oye felipe como que edición a huele ganado estamos hablando de la huele y te equivoca ahí quería aprender a retocar pero bueno partí el toque reprobado no sabéis que me encantaría por ejemplo saber editar bien saber editar también es una pega muy muy difícil hay personas que están los editorios fotográficos de las revistas especialmente o de libros que solamente su trabajo es hacer sentido de la obra de otra persona en general el fotógrafo no por ejemplo el fotógrafo no edita necesariamente el fotógrafo toma la fotografía como como hacía cartel presón está el laboratorista que retoca y está el editor fotográfico que elige las fotos y las coloque en un orden que tengan un sentido que haga un relato un relato claro que que sea consistente claro y finalmente generan este diálogo y este y esta historia es súper súper difícil y hay talleres de edición que están específicamente dedicados a fotografía y que vienen de la mano también de la escritura es muy entretenido muy 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 entretenido oye hablando yo de aprender a retocar no bueno retocar también y poder manipular por ejemplo uno de los fotógrafos más famosos que siempre causó mucha controversia por por su nivel de retoque y de manipulación estigma curry que literalmente eliminaba eliminaba personas o eliminaba elementos o retocada de una forma tan absurda en la fotografía que era otra fotografía la que ha tomado podemos mostrar un ejemplo de una famosa foto de unos niños jugando en un en un charco en un charco claro que directamente para generar una armonía a nivel compositivo claro sí es simplemente la narrativa no es para cambiar la narrativa claro y otras fotos que son muy famosas por el montaje por ejemplo el famoso beso hay dos fotos que son famosas por el beso hay una que es muy famosa que es de un marinero con una enfermera y se sabe después que él contrata a dos modelos para que ejecuten esta el beso y él lo fotografía y es una foto muy famosa esa 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 fue fue como al final de la guerra también es como propaganda al final propaganda totalmente o sea la del beso en en times square como si claro que hay dos besos sí así varios besos por la del times square me refiero en específico de alfred haystein andando en bicicleta y atrae una bomba nuclear culeada como la bomba sar explotando bueno es hablando de fake news que está muy está muy de moda con felipe casa entre otro con chile bueno en chile no sé si todo el mundo en sudamérica que nos ve estamos en un proceso como de constituyente escribir una nueva constitución y está lleno de noticias falsas y carlos el montaje el montaje sí aprobamos todos el montaje se utilizaba por ejemplo para para bueno todavía se utiliza y hay diarios muy famosos en el mundo como el san en el reino unido que que utiliza el montaje para hacer básicamente contar una historia de forma chistosa que la gente se le cree una foto muy famosa de einstein andando en bicicleta con de fondo con una bomba nuclear y es completamente falsa oye pero hay unas que son como que tienen más importancia y hay una foto que también es montada bueno al parecer es montada todo indica que es montada que es una foto de de creo que bueno es capa es guerra taro o pero en verdad siempre estuvo como capa pero al parecer era guerra taro la que la sacó es la del miliciano en la guerra civil española que está muriendo y que supuestamente está onda a segundos post disparo como penetrante en el pecho pero en verdad el hueón como que se tira al sol así como o sea es muy difícil saber que se supone que es una foto real y todo el mundo lo ha pensado así y un poco la narrativa cuenta que así es también cabe decir que capa que es un fotógrafo que es muy famoso era un seudónimo que utilizaba él y otra fotógrafa a la cual se le atribuye una gran cantidad de trabajo que es muy importante dentro de la fotografía pero que recientemente se redescubre descubre su relevancia y su importancia y su trabajo que se le había asignado un hombre por obvio y las fotógrafas no existían en esa época y eso es por un tema netamente machista del rubro o es por un tema de protección de los mismos hueones de que no sé están fotografiando una guerra los podían matar si no totalmente machismo si porque una fotógrafa no era tomada en serio como hubiese sido un hombre en esa época oigan cabros y hablando de que ya estamos en el proceso de manipulación y de retoque quizá ir un poquito más atrás que son los pasos anteriores obviamente que tiene que ver con digitalización y positiva no sé si podríamos hacer la diferencia como no solamente la experiencia sino que como conceptualmente también que es importante si hablemos o sea cuéntenos un poco nuestra experiencia contemos nuestra experiencia digitalizando en la casa o en su laboratorio etcétera y hacer la diferencia que decía Felipe entre digitalizar y positividad digitalizar es básicamente capturar el archivo de forma digital ese archivo puede ser en negativo o positivo y el proceso de positivación que es tomar un negativo y transformarlo en positivo se llama positivación claro porque por ejemplo cuando tú escaneas con la aplicación de Epson te hace el digitalizado normal y después la misma aplicación te hace el positivo ahora tú también podías hacerlo en positivo y después con algún plugin por ejemplo Negative Lab Pro que es como el más popular hoy en día tú te llevás el archivo positivo y lo invertís en Lightroom bueno y tenías obviamente ya otras formas de hacerlo y no necesariamente necesitas positivar todo el tiempo porque si digitalizas una diapositiva que es diapositiva está positivada por defecto entonces solamente digitalizas no necesita un proceso como de conversión la foto sale en color directo del rayo pongamos dos fotos de la comparación como de un negativo y de una diapositiva exacto ¿cuál es su experiencia digitalizando en casa y en laboratorio? no sé cómo les ha ido yo partí digitalizando en casa yo me acuerdo que me compré un Epson B370 que era como lo único accesible que había me acuerdo que me lo compré como en PC Factory hace un montón de años después fui como subiendo 550 voy en el B600 que es como para lo que me alcanza hoy en día y se viene el 14200 básicamente vais cachando que los laboratorios hacen una pega de una digitalización rápida igual porque es como para tú compartirla en redes sociales como con un negativo muy pobre en cuanto a resolución en general porque obviamente también tenés digitalizados de laboratorios que son como calidad más alta pero tampoco son tan altas a lo que tú podías hacer en tu casa como con cariño que tú sabéis como queréis ver la foto también yo creo que por eso como que estoy decidiendo hacer esa hueá sí, no, es todo un mundo es todo un mundo porque vais cachando distintas mañas después te vais como adentrando en que existen distintas formas de digitalizar en el mismo escáner por ejemplo esta hueá que haces tú pebel de mojar los negativos ponerle un vidrio como ¿cómo se llama? como para los rings para los anillitos culiados que se forman y podías ir haciendo un montón también de holders también que tú podías poner el negativo para que quede más plano porque el negativo generalmente se curva entonces tú tenés como los holders que vienen en los escáneres bases a veces vienen como unos papelitos, unos cartoncitos más duros como para poder dejarlo un poco más tenso ahí está y claro, la idea es que siempre tengáis lo más plano posible y yo dentro de este descubrimiento después caché que estaba como toda esta digitalización con cámara yo después de un tiempo yo vendí mi escáner y empecé a digitalizar con yo tenía una Sony A7R III que son 42 megapíxeles si no me equivoco te entrego un archivo gigante y con un lente macro le sacaba una foto con una una mesa de luz por debajo y obviamente el proceso es mucho más rápido oye, pero ¿para quién le sacaba una foto digital a un negativo? mejor tomo la foto digital ha sido bueno puta que wean con eso la verdad es la forma de tener el archivo pero se hace también en cine hay locos que usan técnicas que graban porque tú con una ARRI en digital toda una película después la pasan a negativo y escanean el negativo para darle una textura distinta a la película no queda tan digital como que se hace hoy en día como en distintos rubros más que la fotografía también ¿cuál es tu experiencia Mayro con digitalizado? yo tuve la misma experiencia estoy muy gangoso la misma experiencia que el Pablo que era bueno, primero en el laboratorio después escáner en la casa y luego con cámara la diferencia del Pablo yo me quedé con cámara me gusta encuentro aquí un proceso más romántico igual porque el escáner dentro de todo es como abrir la tapa poner el negativo y cerrar la tapa en cambio con el con el setup de cámara digital tenéis que no sé tú hacer el foco manual armar todo este setup que venden a todo esto venden unas weas como Negative Supply que es una weas como tope de línea perfecta claro un setup de tripode con mesa de luz y todo ¿ah lo vendés completo? con tripode y todo la wea viene hasta como con una especie de parasol para que no le entre luz porque si tú escaneas con una ventana al lado tenéis filtraciones de luz ¿cachai? tope de línea heavy para digitalizar pero claro yo pongo un trípode con la cámara mirando para abajo de hecho uso el iPad o la pantalla del compu como mesa de luz y me hago mi hold un cagado culeado yo me hago un slider con cartón y todo con cartón piedra sí bueno que la única forma si querís por ejemplo tenerlo el espacio los bordes los bordes tenéis que hacerlo con cartón piedra porque ningún ningún soporte negativo te va a mostrar todo el algunos te muestran pero como la mitad de la wea ni siquiera se alcanza de como toda corta oye y me quedé con el tema del escaneo en casa más que por lo que decía el Pablo porque el Pablo dijo puta cuando tú escaneas en casa tenís mayor resolución pero yo el por qué lo hice así fue porque o por qué me quedé con mi propio escaneo es porque más que la resolución es el tema del dedicarle tiempo a cada foto en específico porque claro si yo soy un laboratorio que recibo 200 rollos al día puta dentro de todo igual voy a darle automático 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 para que la foto se vea relativamente bien y listo en cambio si yo tengo un rollo de no sé 10 fotos por ejemplo con la familia Rave 67 me dedico el tiempo a hacer el balance de blanco perfecto que todo que impecable claro y por eso me quedé con el escaneo en casa versus el laboratorio aparte hay un tema de que tú sabés cómo quisiste exponer esa foto y lo que quisiste lograr entonces a lo mejor vais a subir la sombra lo vais a exponer más un poquito menos en el digitalizado yo creo que también es un tema importante de como tener como el proceso completo por ejemplo si reveláis en casa obviamente vais a tratar de digitalizar en casa porque ya estás como metido en la web te compraste implemento y todo el tema pero sabés también de que si hay un problema dentro de la cadena de repente tenéis dudas puta me habrán digitalizado mal esta cuestión que esta foto salió mala la habré expuesto mal yo entonces tú al ver el negativo también porque hay gente que ni siquiera se dedica como a ir a buscarse un negativo en los laboratorios y los laboratorios tienen cajones llenos de negativo a propósito de eso que rabia tengo uno conocí un laboratorio fuera de Santiago en otro país de hecho en Coronel Lota no me hice muy buenas migas con unos chicos que se llaman negative therapy y no perdón exposure therapy y ellos me contaban fui a revelar con ellos y fui a digitalizar con ellos y hice todo el proceso con ellos en Nueva York y me decían que si es que quería recibir mis negativos de vuelta o quería que los tiraran a la basura y mi cara fue como me estáis hueveando como son tus negativos como por qué los van a entrar a la basura y que era muy muy normal que la gente no fuera a buscar los negativos y los tenían que tirar a la basura porque oye déjame hola loco yo tengo un cajón yo tengo un cajón lleno de negativos del Mayro que todavía no se lleva el culiado y que están ahí se merece todo el resfrío este culiado se lo merece completo no pero depende porque cuando es un proyecto que me importa de verdad voy a que recupero y lo guardo y todo lo guardo en la guantera del auto una vez tenía uno en la guantera del auto abajo del asiento pero por ejemplo si fue el cumpleaños de alguno de ustedes o nos juntamos a comer alguna hueva y con la hueva chus chao los botas la hueva como el pico este hueván cachai que te consideramos para el podcast porque éramos amigos y toda la hueva y nos decía esta hueá oh que terrible bueno mi experiencia ha sido súper entretenida porque yo empecé a tomar fotos análogas hace mucho 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 tiempo y tuve la suerte que me pude comprar un V600 de una estoy hablando así como 2006 ponte tú y antes de eso lo que yo hacía era usar un escáner normal pero pedía las fotos ampliadas entonces iba revelaba me ampliaba la fotografía y yo escaneaba la foto ampliada entonces por eso es eso que me salto ahí durante varios años ahora estoy escaneando con un con un V750 Pro que encontré por ahí muy barato y la diferencia entre el V600 es notable pero cuando viajo en general lo que trato de hacer es revelar y digitalizar porque yo soy un poco angustiado con la foto en otros laboratorios he tenido experiencias muy 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 buenas y otras no tanto con revelados por ejemplo con Frontier con Noritz etc y ha sido muy interesante ver un poco la diferencia de lo que puedo lograr en casa porque lo que yo hago es revelar en laboratorio cuando es a color cuando revela color en la casa es muy raro porque en realidad no tiene mucho sentido desperdiciar tanto químico para tan pocas fotos pero el digitalizado trato de hacerlo yo nunca lo digitalizo en laboratorio a menos que esté viajando ¿cómo lo hiciste Felipe? puta para mí a ver yo creo que ha sido más sencillo porque disparo puro blanco y negro y en verdad no vale mucho la pena mandar a revelar blanco y negro este es un proceso tan manual que no se lo confío a nadie creo que más de alguna vez sí de hecho antes de que yo revelara me mandaba a revelar rollo blanco y negro y por puta por paja por descuido por negligencia por que güey porque el revelador porque el güey que revelaba era cagado con los químicos y estaban vencidos cualquier güey tenía malos resultados entonces que renuncie el culeo entonces Pablo entonces desde que empecé a revelar yo en mi casa nunca más necesité un laboratorio excepto cuando disparo color una vez a las 500 que ahí me voy siempre a la segura y mando a JPF y el tema del escaneo porque ahí estábamos hablando del revelado ya el revelado lo hago siempre yo y el escaneo que es lo importante y la pregunta también lo hago siempre yo desde que empecé con los rollos un tío otro tío mi tío Marco solo a mi tío Marco digitalizador me regaló un escáner que me dijo oye yo tengo un escáner que estaba con negativo en la casa y me dijo oye tengo un escáner era como un Epson B2470 de haber sido los primeros que tenían una tira de luz para poder escanear y me dice oye te lo paso yo no lo estoy usando y de ahí empecé a escanear y ahí obviamente en esa época todavía disparaba color a veces y creo que mi trauma comenzó por ahí con el escaneo de color yo nunca he podido escanear bien el color en mi casa es muy difícil te frustra no desconozco desconozco la no se ocupan las herramientas como tecnológicas Lightroom Photoshop los cabros cachan yo soy terrible boomer entonces no no se ocupan tampoco bien Photoshop y Lightroom y me quedan mal no me quedan mal o sea no me quedan bien y entonces lo dejé helado y digitalizo en mi casa con mi B600 que para mi es más que suficiente creo que sobre todo en blanco y negro incluso he probado varios software de escaneo el ViewScan el Silverfast que incluso lo compré y bueno me arrepiento de lo comprado porque tiene una curva de aprendizaje tan alta que si lo comparo con el Epson bueno el Epson me da uno negativo o sea uno digitalizado en blanco y negro bueno para mi más que suficiente y sobre todo en medio formato el B600 te da muy buena calidad en medio formato que yo no necesito más entonces hago todo en mi casa y en verdad me ahorro mucha plata yo creo no se cuanta plata me he agarrado con todos los escaneos me cago no se el revelado y el escaneo yo creo que me he agarrado no se ahora están como digitalización revelado y escaneo están como 20 dólares afuera allí en Chile no se en Chile todavía no está caro como 6 lucas el escaneo digitalizado 35 milímetros 5500 pero sigue siendo barato acá si pero a resolución son archivos chicos de mil mili y jpg no tiff claro jpg oye y también hay un tema con el revelado color ahora que decía estaba hablando el Felipe ese tema a mi me pasa lo mismo como que yo disparo muy poco color porque nunca he podido obtener resultados bacanes como que siento que cuando escaneo se me viran los colores de hecho lo más consistente que he logrado es escaneando con cámara de hecho el setup que tengo yo hoy en día que es el V600 tampoco es mi setup favorito yo si fuera por mi tendría como digitalizado con cámara pero tendría que comprarme ahora un macro tendría que comprarme como una base completa como este negative cachai como bacán pero hay un tema ahí que a mi me frustraba también harto cuando veía en Instagram locos que disparaban weá en film y tenían unos resultados así brígidos weá como que yo decía que onda esta weá y después me fui dando cuenta con el tiempo que los locos entre rollos que disparan punto todo disparan un néctar un portra un portro 800 un 400 160 tienen colores muy similares y es porque los locos en post como que tratan de homologar lo máximo posible las curvas que opinan ustedes de esta manipulación de no ser fiel como al color porque hoy en día igual es difícil ver o como conocer cual es la la real tonalidad de un rollo a no ser que te vaya ya no sé Ken Rockwell y empece a ver como weá muy ñoña pero si no donde tenía esa noción pues antiguamente todos cachábamos a menos que cual rollo grababa día de noche no sé qué pero ahora como que te meten un preset y a lo mejor las Fuji quedan medias verdes otras no que opinan ustedes de esa manipulación en sí a mí me da lo mismo la fotografía al final es un medio nomás y uno lo manipula como quiere por ejemplo podría ser igual de cuestionable el disparar un rollo a color que te salga con los colores que no te gustaron y lo pasas a blanco y negro eso es como mega extremo porque pasas de una hueá colorada blanco y negro y yo siento que no he atado con manipular las fotos con moverle la temperatura un montón de weas así yo también he tenido esas como como dudas de cómo chuchas lo hacen como para tener colores tan ricos y tengo dos teorías la primera es que los locos disparan siempre como a como a como a como a una hora perfect o no o trabajan los rollos como corresponden por ejemplo no voy a disparar un rollo de 100 o 200 asas en un atardecer tirando pa' noche porque lo más probable es que me salga su expuesto y por eso los colores no sé entonces los buenos seguramente usan los rollos perfect y con una luz muy rica y la otra teoría que tengo que es más conspiranoica salfate toda la wea que según yo acá en chile la luz llega de manera distinta es que es la latitud seguro que decimos que acá en chile llega la luz de manera distinta que como llega en otros lados el cielo se ve más azul en otros lados nuestro cielo chileno es blanco casi café por el smoke claro por el smoke aparte el golden hour dura súper poquito y el golden hour no es tan saturado como en otros lados la luz es como de alguna manera que no sé como chucha siento yo que es más contrastada donde las iluminaciones son más iluminadas y las sombras son más oscuras siento que hay una guaya de contraste entonces aunque tú hagas una foto bien expuesta y todo con la guaya más básica literal es el sol la luz donde ahí no tenéis ni una mierda que hacer es distinto de acá que afuera completamente de acuerdo y además hay un tema que tiene que ver no solamente con la luz y con la latitud que decía Pablo sino que tiene que ver con la interpretación del color antes era muy fácil saber cómo cuando un rollo daba tal y cual resultado porque cuando ibas a revelar te llegaban las ampliaciones directamente desde el proceso de revelar ahora ampliar es un proceso muy muy caro y en realidad lo que hacen en el ampliar es digitalizar e imprimir la digitalización entonces ya no es lo mismo que era antes entonces antes cuando disparabas un AKFA disparabas un Fuji disparabas un Kodak te das cuenta que efectivamente el AKFA era morado que el Fuji era verde y que el Kodak era amarillo y había una diferenciación como concreta de los colores ahora se interpretan y esa interpretación yo creo que es súper importante porque uno tiende a pensar que el Kodak Gold va a ser un poco más claro caliente como tibio o con una temperatura mayor más cálido gracias a cerrar la palabra que por ejemplo un Hector 100 que un Hector 100 no es tan cálido como un Gold pero la verdad es que eso queda la interpretación del retocador y ese proceso yo creo que es completamente que tiene que ser por un lado honesto de quien retoca y por otro lado también entender que tratar de lograr los colores que alguien toma en el desierto de Arizona acá en el norte de Chile no va a ser lo mismo porque estamos en situaciones de luz completamente distintas y además el proceso de digitalización perdón de revelado es completamente distinto y la tecnología de digitalización va a ser completamente distinta entonces va a ser muy 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 difícil oye y retomando un poquito lo que dijo Pablo que los colores le quedaban mejor con cámara yo concuerdo yo me pasa que cuando escaneo con escáner versus con cámara prefiero más con cámara no sé si tiene que ver también porque cuando disparo con cámara disparo en formato RO que es como crudo sin procesar sin comprimir entonces tengo más libertad puede ser eso claro sí y cachai que hice un ejercicio de alguna vez me fui a a Japón y tiré fotos allá y revelé y digitalicé allá y yo vi los resultados y dije bueno estas fotos están bacales onda más que la foto del color cachai como que decía hueón este portra lo siento como un portra cachai que es como este imaginario que teníamos los otros colores claro como el color ideal claro entonces ahí está de nuevo puta en Japón la luz más rica no sé o los locos revelan de mejor manera y agarré ese rollo que me gustaba harto y a pleno sol en atardecer cachai en distintas situaciones y lo re-scanee con cámara y lo re-scanee con escáner no tengo esa hueá porque yo no tengo para mostrárselo porque puta yo de repente botaste toda la hueá boté todo pero cuando escaneé con cámara cuando revelé con cámara lo más parecido era cuando escaneaste con cámara digitalizaste con cámara cuando digitalicé disculpa hermano cuando digitalicé con cámara fue la vez que tuve el resultado más parecido a ese escaneo japonés que me gustó y ese escaneo japonés de haber sido con Noritsu o con Fuji Frontier seguro si pues seguro un escaneo dedicado claro oye yo tengo una teoría porque te quedan más fiel los colores y es porque cuando escaneáis con cámara nosotros escaneamos con el borde completo entonces nosotros hacemos un balance de blancos previo con el borde del color del negativo que es como que tú pues cae el colorcito naranjo del borde y así es como un balance y lo procesáis antes de tirarlo al plugin que te hace esta como inversión de colores ¿cachai? tiene mucho sentido y aparte claro porque tú cuando hacía el escaneo en un cama plano normal y no tenías este borde como para poder hacer ese juego o tenías un borde extremadamente delgado que te deja el holder no tenías esa ese tono preciso de cómo es la superficie del negativo entonces claro obviamente vaya a tener un color más fiel y por eso que todos estos locos que digitalizan con cámara ahora tienen resultados tan propios acá hay varios que tienen este kit de ¿cómo se llama la marca? Negative Supply está el Gonzalo ¿hay visto varios? está la la pali la pali hay varios locos que se dedican a eso tienen el kit propio me gustaría probarlo hablemos de la diferencia práctica entre un cama plana entre la cámara y entre un tambor ¿les parece? dale ya sé mi cama me voy a un bus cama doble estamos hablando de los flatbed o escáner de cama que son el típico escáner donde tú pones un documento cierras la tapa y el proceso de escaneo claro tiene un vidrio el proceso de escaneo tiene básicamente una cámara abajo que lo va lo va digitalizando de forma muy lenta la gran ventaja el escáner típico de casa la gran ventaja de los escáner de cama es que básicamente son baratos baratos entre comillas pero se encuentran en todas partes se encuentran en todas partes funcionan perfecto son y la gran ventaja que tiene es que son muy 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 lentos son extremadamente lentos y para poder tener un resultado consistente y un resultado que te que te que te haga feliz es muy difícil tienes la curva de aprendizaje como dice Felipe es muy 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 difícil versus la cámara ¿cuáles son las ventajas y las ventajas de cámara el precio yo creo tenés que tener una cámara digital y con lente macro con trípode con la buena abajo pongámoslo en precio por ejemplo ya un escáner lo podéis pillar ahora un un Epson barato en 200 lucas ya ponle 300 200 lucas y para tener un escaneo decente con cámara necesitáis una cámara de un palo para arriba ya 700 lucas ponte tú una cámara decente con un macro ponte tú ya con un adaptador ponía un lente antiguo un macro un Canon FD 200 lucas más 150 lucas 200 lucas más ya tenís un palo versus el cama plana que tú gastaste 300 lucas y estáis como listo para operar la hueá y el otro escáner es el escáner de tambor que ninguno de nosotros lo tiene y todos soñaríamos con tenerlo pero no tenemos ni el espacio ni el dinero y la ventaja que tiene el escáner de tambor es que tiene una resolución real altísima de 8000 10.000 dpi para los Hegel de Ver creo que alcanzan a 10.000 dpi la desventaja que tiene es que por un lado es lento por otro lado es enorme estamos hablando de básicamente un refrigerador pequeño o sea es enorme pero la ventaja que tiene es que el nivel de resolución el nivel de sharpness de nitidez que logra el nivel de 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 detalle de precisión el nivel de precisión y de los colores que logra es realmente increíble podríamos poner una fotita de comparación ahí entre entre flatbed y tambor yo tengo un par de comparativas también de fotos que cuando estaba haciendo este proceso con el Mayro que hicimos como este descubrimiento del Negative Lab Pro como juntos y nos dedicamos a hacer esta ñoñería y tengo un par de fotos de escáner versus tu cámara y las puedo poner acá y ahí también entra el tema del proceso de 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 positivado porque por ejemplo yo positivo directamente desde Silverfast no ocupo un plugin yo sé que por ejemplo un gran amigo que Cristóbal Marambio él positiviza a mano es decir positiviza toma el toma el TIF que él toma una fotografía de la foto usa la cámara y toma eso y hace el positivado sin plugin entonces toma la toma la foto y por capa por curva por curva va positivando la fotografía y él logra unos colores súper consistentes el mejor color de Chile conchetumare yo admiro la pega que hace este güey claro pero es un trabajo donde tenés total control realmente claro foto por foto pero tenés que darte la paja de seleccionar una foto no lo vais a hacer con las 36 fotos este proceso de edición que es súper importante elegir qué foto en qué foto vas a trabajar que vale la pena invertir tanto tiempo porque esa güey lo que hace el marambio en hora hombre cuánto será esa güey a poder editar una foto o sea yo creo que ya lo tiene bastante sistematizado pero no menos de media hora ah ya ya pero igual es poco o sea no es poco el plugin son 30 segundos tipo claro el plugin son es automático es dedicarle media hora de tu tiempo a la hueva claro y seguro él también como con el training y con darle ha bajado los tiempos claro por supuesto probablemente si le doy tú al principio ahora probablemente me rete y me diga no Juan Pablo son 3 minutos o no son 4 horas Juan Pablo culiado son 6 horas y media por foto oye el Cristóbal igual tiene el ojo ya súper pulido porque también dispara film de hace una cantidad de años al punto que ese güey se compró una mamilla 7 cuando la vendían todavía como en 300 lunes en VIH ¿cuánto se la compró? creo que muy barata la la encontró barata estaba en oferta una buena así tiene buen equipo análogo pero además tiene muy buen ojo de color y yo creo que eso es importante lo que decía Mayro es que él tiene la capacidad tiene la capacidad de poder tomar la foto en la hora correcta en el momento de luz perfecto y además exponiendo la vida saber exponer perfectamente y ese trabajo yo sé exponer a color ese trabajo claro porque hay que exponer a color que es súper distinto que hay que exponer a blanco y negro yo he tenido esta conversación con el Pebbles y el Pebbles me reta y me dice tú no sabías exponer a color y es difícil es súper difícil con la Rally Flex la Rally Flex te pone toda la hueá perfecta ahora yo los mejores resultados ahora yo los mejores resultados a color genero la hueá cuadrada más fome que la mierda no me gusta te vas a sacar la Rally oye yo los resultados por lo menos digitalizando yo nunca he revelado afuera afuera del país pero los mejores resultados que he tenido acá han sido con Color Plus como que los Portra no me convencen acá los Fuji 400 no me convencen el Color Plus tiene los colores más lindos que la mierda me encanta hace una semana revelé un un Color Plus en Migo y los colores que le da impecable me enamoré del rollo y el de lo más barato Migo tiene un proceso de escaneo súper rico súper rico como cuando pagas por escaneo profesional ellos tienen un proceso digitalizado ¿y qué máquina usarán? creo que una Frontier ¿no? sí, estoy casi seguro que tienen una Frontier creo que he visto el escáner ese como verdecito el otro día subieron una historia y había una Frontier oye, ¿por qué no hablamos de diferencias entre el Fuji y Frontier como el escaneado de máquinas de laboratorio? yo creo que acá conocemos como los Frontier los de Fuji y los Noritzu que es marca propia y podríamos poner algunos ejemplos de diferencias porque claro depende del laboratorio qué máquina tengan el resultado que hay de obtener y hay laboratorios como extranjeros que los hueones como Carvencita Lab que esos hueones probablemente tengan los dos y tú elegís como oye, quiero esto tal cual oye, espérate se me está olvidando uno el Pacon ¿en qué categoría entra? el Pacon no es que van a hablar es profesional hay varios Pacons dando vueltas en Chile pero es como el tambor comillas yo estoy suponiendo de la ignorancia es muy parecido a un pie de brito porque te hace el rollo en una curvita pero solo 135 el Pacon solo acepta 35 milímetros la diferencia es el flatbed tú tienes que cortar los rollos y ponerlos en holders el tambor tienes que cortar el rollo y ponerlo en el tambor y los de laboratorio se llaman escáner de tira donde digitalizan en la tira completa de 36 fotos o 26 fotos o el largo que sea básicamente se llaman escáner de tira oye, Pebbles Pebbles hablando de cómo se pone el negativo en el tambor eso es con humedad o no? hay un líquido o un gel como? si, esto es un proceso muy interesante y que bueno que lo nombraste porque tengo un tambor no, pero tengo tengo a Barcelona muy pocas personas mi escáner tiene la posibilidad de poder hacer digitalizado mojado y en este vidrio con te con coca cola claro, con coca cola y en este vidrio lo que se hace es poner el negativo aquí encima y con un líquido especial que es un líquido que evita que se generen como burbuja y que se peguen pelusas lo que se hace es que el negativo queda completamente estirado y absolutamente plano y la gracia de eso es que finalmente y que es lo que hace el escáner de tambor y este proceso de digitalizado con mojado en los escáner de cama es que el foco del digitalizado está perfecto de inicio a fin del negativo y los resultados son realmente increíbles a nivel de nitidez voy a mostrar el ejemplo de una foto que tomé donde el foco está en una tela de araña y se ve la tela de araña y si uno pereza atención incluso podría ver la araña pero el resultado es increíble oye y para cerrar el tema del tambor acá en Chile quien tiene tambor es Marcelo Ayala es el único que tiene tambor real porque también hay un par de tambores digitales de Hasselblad si no me equivoco dando vuelta por ahí que es una tecnología distinta que no tengo muy claro cómo funciona pero tambor tambor un Heidelberg lo tiene Marcelo saludos Marcelo no pero Marcelo no tiene Heidelberg Marcelo tiene el Heidelberg es un tambor como horizontal como el respirador que decía ah tienes razón Marcelo tiene el tambor que es horizontal claro y él ofrece es un servicio así que si quieren escanear a mega ultra escríbanlo cuando quieran ampliar a 6 por 12 metros es para ampliar una foto la foto que quieren imprimir el tamaño de un edificio claro porque el servicio no es barato no es como pagar 3 lucas 6 lucas por un revelador no no es bastante más caro y es como la foto dedicada a Lalo sería super interesante que nos dijeran cuáles son sus experiencias digitalizando en casa y cuáles son sus experiencias con los laboratorios comentennos abajo cómo les ha ido con bueno nosotros conocemos JPF conocemos Migo y un par de independientes pero nos gustaría su experiencia fotolab claro cómo les ha ido y queríamos su laboratorio regalones en regiones también ojo y sus técnicas alguno tiene alguna técnica como especial china que la comente sería muy interesante y queríamos terminar este capítulo con algo que debiésemos hacer siempre que es recomendar cosas que nos interesan y que de repente nos gustaría que ustedes conocieran yo voy a recomendar a dos fotógrafos que trabajan más o menos lo mismo y es Eddie Chen y Marcel Red que son locos que estaban trabajando en la serie ¿cómo se llama esta serie? Euphoria Euphoria y los locos tienen todo el backstage tienen todo el backstage de o sea como todo el detrás de cámara la preparación de toda la weá en film que bueno aparte que la serie la grabaron en film está como todo este revival como como de de los colores ricos y toda la weá y como que cuando vi su película era como interesante ¿y la serie se ve distinta o no? yo nunca la he visto sí cambia caleta se ve cuando empecé la temporada yo la estaba viendo le dije a la querida así como oye esta weá se ve rara es como film y me metí al toque a ver y ahí caché que los locos le hicieron Ectacrom 100 Ectacrom 100 para cine porque los locos lo revivieron para 35 milímetros y después sacaron para 120 y los locos Kodak le hizo como la cinta no sé qué no es 16 milímetros no sé la weá de cine para grabar la weá de hecho por eso no había stock de películas por culpa de euforia se la robaron todas estaban ocupando todas las máquinas para producir su rollo oye y quiero recomendar también un canal de youtube de un amiguito de nosotros no sé cuál es su nombre porque se escribe muy raro lo voy a dejar acá pero puta es un amigo de Talca que tiene un canal de youtube que hace como varios experimentos y como shoot films y toda la weá y como que vayan a darse una vuelta a su canal y hace poquito nos regaló unos fanzines que hizo él y están re buenos oye por si acaso ese weón no es que se llamaba como Welchmer no se hizo el Welchmer era un concepto culiado como filosófico de la como la desesperación de que la vida culiaba una mierda no sé pronunciar esa weón o quería caer en vergüenza pero bueno amiguito de nosotros ahí lo recomendamos amiguito Welchmer amiguito no te sabía ni el nombre soy como el pico Pablo el Pablo ni siquiera se sabe mi nombre me dice Peel si me veo Pablo yo digo Peel imagínate Peel ya esas son mis recomendaciones puta yo les voy a recomendar a un amiguito gringo que se llama Jay Lambert creo que se llama no sé si Jason o Juan no debe ser Jason o puta creo que Jason Lambert y el weón es un capo culiado el weón se especializa en disparar negativo color en 35 milímetros también lo hizo con 120 pero principalmente con 35 milímetros un trabajo a color increíble con un nivel de digitalizado muy bueno edición perdón retoque muy bueno creo que usa Carmencita Lab de hecho es loco así que síganlo porque el weón tiene un trabajo en la India pal pico muy bueno muy 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 bueno y otra fotógrafa que quiero recomendar es la Leslie Sang que weón por favor solo métanse a ver el trabajo que hace ella porque weón es realmente increíble es hermoso es sublime weón no tengo palabras para describir lo que hace ella cuando cuando usa acá foto así que póngale seguir a eso yo voy a ir voy a ir con dos recomendaciones una es una una fotógrafa que trabaja en Los Ángeles de Estados Unidos y de repente se mueve por ahí por Europa pero ella es retratista y sus retratos son increíbles el trabajo que hace con la posición de los ojos y el rostro de las personas es realmente hermoso ella se llama Rosie Matheson y la otra recomendación es que le den una vuelta al Centro Internacional de Fotografía que se llama icp.org que es la dirección y vean las exposiciones que tienen las publicaciones que tienen y los trabajos que están mostrando siempre porque es una fuente de inspiración realmente increíble y de donde yo saco en general también mucha inspiración mi recomendación es un loco que se llama Chiccolipe hace un trabajo en color en 6x7 grigio Chiccolipe y en bajo Chiccolipe y en bajo yo quiero recomendar a Forever 22 un chico chileno que hace moda o juega ahí dentro de la moda usa la moda como un medio y crea imaginarios muy bacanes él también asumo que es diseñador porque le mete elementos de diseño a sus fotos análogas y me gusta mucho mucho su trabajo tiene algo que me parecía similar a mi recomendación anterior que era el Esteban Vargas el Forever 22 también tiene como su estilo y se nota el toque cuando vio la foto y se dice bueno esta hueá este es tu chico y recomendación de YouTube hay un canal que se llama Vox y dentro de Vox tiene distintas listas de reproducción algunas son de música otras como de noticias geografía y hay una que se llama Dark Room que tiene que ver con fotografía análoga y un montón de tópicos y de hecho en Dark Room estaba esta historia de la bandera de los soviéticos los relojes así que esas son mis recomendaciones muchas gracias por sintonizar y buena suerte buena suerte cabros cabras aprueben aprueben por el pico el rechazo por primera vez en la vida si rechazan vayan a ver si quieren un saludo bueno primer capítulo que Felipe no se le corte el video lo vamos a ver gracias a todos no me consta chao cabros saludo a todos papá 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 Gracias por ver el video.